¿Tú cómo estás? Espero que te guste mucho. Vamos a darle cañita. Bueno, gente, pues vamos para allá. Otra partida, tríos contra cuartetos. Llevamos ya dos, tres victorias en tríos contra cuartetos, que está muy bien. Está muy, muy bien. Muchas gracias a todos los... Hello, how are you today? Venga, señores. Pues bajando. Hola, 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 hola. Muchísima gente. Hostia, Dani, qué suena. Viene uno por ahí, Dani. Corre, Dani. Ya cojo yo esta caja. ¿Te ha comido una mina? Pues de aquí detrás. Yo puse una. Hay un arma por ahí, gracias. Ha batido arriba. Muerto. Arriba me los marca a todos. No hay tanta gente, vienen a esto. Han tirado en precisión. Recargo. Tenemos casi para irnos, eh. Pues si podemos irnos. Por mí, yo me iría, eh. Vámonos. Con lo que nos falta, vámonos. Hay mucha gente. Demasiada va a mi gusto. Venga, venga. Me está cayendo gente aquí vivante, eh. Creo que uno cae y yo por donde me la tienda. Vale. Se nos tira uno. Roto. Arriba, arriba, arriba. Contáis uno. ¿Por mí? Sí, ha caído uno por ahí, eh. Vale, bien. No, me cae la puta. Un asco. No. Vale, vale. Madre mía. Intentad cosas que usarlas, ¿vale? Vale. La cuestión es intentarlo. Vámonos. Vámonos. Madre mía. Cuídate el race. No, 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 saca, te va a la caja de placas. Te lo compres a mí. Toma, dinero. Pero lo compráis vosotros y luego se lo pasáis a alguien, joder. ¿El qué? Si yo no tengo. No me llega, sigue sin llegarme el dinero. Sí, hay dinero ahí, te he tirado. Caja de bala tirada. Y ya sé que hay dinero, pero como no tiene mira en el dinero, no me llega. Coño. Sí, yo no tengo nada. Vale, vale. Hay un pelotón enemigo persiguiendo. A las casas, vamos al territorio. Comanche, se están pegando, eh. Deja esa conveniencia. Pues entramos por la casa que se están pegando, por debajo. Haced limpieza. Uy, ese morderito. Subo. Pues no hay unos que se están pegando aquí. Lo han tirado aquí de forma rápida. No, no veo a nadie en el tejado. En el otro, sí. Allí enfrente. En el amarillo. Adeko me dijo. Estamos un poco allá. Me he cambiado uno de estos invisibles. Me lo piden las... No, tres. Me vienen por aquí, eh. ¿Dónde? Dami. Lo veo. Allí enfrente. Se ha tirado abajo. No, pero le ha salido... No. No, le ha salido. Ha batido uno y roto el otro. El otro se va a roto. Voy a por el abatido. Buena. Voy a por mi, el yo. No, ya está. Va, va, va. No. Abatido. Muerto otra vez. Es hoy un médico, eh. El otro, el otro está subiendo a la escalera. Por la que está a la que está. Muy bien. Vale. Me tengo que plaquear. Vale, es ahí. A ver si le huacho. Sube uno por fuera, creo, eh. Por aquí sube otro, eh. Siguiendo paso. Veo un láser. Está cerido, amigo. Tira un humo. Me apunto. Vente para acá. Tenemos que rodear el paso de nuestro flotero. Vamos, vamos. Me voy a... Me viene directo. Viene volando de lejos. Está subiendo una de las armas. Vamos, vamos, vamos. Cubro yo este lado, Dani. Cubro todo ese. Irse moviendo, irse moviendo. No es que a ti donde me ha mojado, te matara. Pero donde sea, como vais, siempre juntos. Joder, ya se me separa. Una ha batido conmigo. Voy, voy, Dani. Aguanta. Nada, tranquilo. Te lo remato yo, te lo remato yo. Te salen tres arriba, eh. Donde está Tyson, no. En el siguiente. Es un otro equipo, sí. Sí. ¿A dónde? A la puerta. Por aquí, Dani. Sí, 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 voy. Subirles es un error. No, vale, vale, vale. ¿A la iglesia? O no. Vamos a llevar la pelea a terreno de nuestra elección. A la siguiente tienda y compramos los besos. Pégale ahí. Sí. Hay que aprovechar ahora. Tiene una caja de mi vista. Yo tengo una venida a 10. Se están pegando abajo, eh. Te han perdido la pista. Gente de arriba. Voy abajo, eh. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy para ti directo, Dani, eh. Sí, ha cogido mis armas, eh. Viene por la espalda uno, creo. ¿Viene por la espalda? Confirma abajo dos. Y ese también se muere. Y otro por aquí. Le he disparado, ahí como que le ha atravesado. No entiendo. Viene por la espalda dos. Uno roto. ¿Me rematan? Bueno, ha dado otra ahí. Pues él, lo sé. Se ha ido. Se ha ido por fuera, sí. De igual si me plaqueo, mejor. Se me ha abierto el puto paracaídas, tío. Joder. Están aquí abajo, eh. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Me marca lejos esta pintada, eh. Caja de placas. Y la esta. Cubrimos la escalera, Dani. Tío. Que se me tiran a por mí todo el rato, eh. Que no paran de campearme, tío. Están esperando a que baje todo el rato. Vienen a por nosotros. Pues bien. Si pilláis el... No sé si hay uno con el techo. Estoy en el techo, estoy en el techo. Pues aguantad en el techo porque cada vez que... Espera, Dani, que subo, eh. A los arcos abajo vienen a por mí. Porque si intentas ir uno todo el rato por detrás y hay gente que está campeando. Y cada vez que bajo, con las armas, se tira Dani a matarme. Ha batido. ¡Wow! Francazo, francazo, Dani. No suben, eh, miren. Por el otro lado también. Ya. Me estoy plaqueando. ¡No! Han subido, Dani, por la escalera. Dani, 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 Dani. Sí, 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 es que yo tenía otro aquí. Está solo Tyson. Buenísima. Bueno. Madre mía. Madre mía. Esta vez he conseguido romper su cerco, tío. Bien. Me meto ahí contigo, eh. Sí, porque el tejado nuestro... Te cae uno, te cae uno. ¿Viene por arriba o por abajo? No tengo ni idea. ¿Lo has oído, no? Es que esta gente sabe dónde estamos. No, no, no dice nada, tío. Caigo con vosotros. Por abajo subo yo. Ah, no, ya. Estáis abajo ya. ¿Vamos aquí? Es que nada, bajamos. Es que no, no, no. 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 Es que no, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, muerte. ¿Qué pasa? ¿Me cade un tío? Ya, no, 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 no. Vamos en frente cayéndonos delante, eh. Dale, ha caído una aquí contigo, eh. Sentame, te lo estáis, no estoy lejos, eh. Más de la iglesia Tocao Papito Más de verdad, tío Pongo aquí a cubierto ¿Puedes o no? Tiro una granada Ahora Doy una vuelta por aquí, luteo rápidamente Voy con todo el dinero a recetar Hay muchísimo dinero por ahí Pongo a ver que sea dinero El problema es que eso se va a quedar todo fuera No, no, lo he cogido todo 17.000 es más tarde Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Compro, Dani Comprado Aquí tienes armas, Dani Sí, 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 caigo ahí Cojo el res y un ua Y dejo pasta, 3.000 y pico Una máscara me he comprado Bien Aquí yo en la caja de bala saben un muerto Ya te he visto, te he visto, tranquilo Vienes la caja del más delante Nos vienen por derecha, eh Por eso nos vamos a hacer rápido aquí la casa La casa a la derecha La primera La casa a la derecha Corre, corre, corre Necesito munición de acobeta, Borfi Te tiro la caja Vale, sí, mejor Están ya aquí Han comprado Los veo Cruzan Uno tocao No venían hacia nosotros, ¿no? No Venid, por detrás Vamos a las carreras de Garacoli Para ahí va Vamos sin ataque Pero bueno, un drop-omba Nos hemos hecho Quedan 7 kills Es que me está subiendo No suben por el gas Se han quedado abajo ¿Suben por esta escalera? Sí, confirmo Son los mismos Hay uno cruzando, eh No sé Pero es que De enfrente Me siguen disparando Tío ¡Joder! Pero he matado Lo he tirado yo He tirado un mortero Para que salgáis Vale, perfecto Porque nos vamos a ir por lo demoní Y por la izquierda, eh Que vengas, corre Por abajo Por abajo Por abajo Hay mucha gente por la izquierda, eh Sale uno ¡Otro, otro! Me ha batido a todos Lo intento, lo intento, coño Que me están cayendo Toda la gente alrededor Voy, voy Ya estoy, ya estoy, ya estoy He abatido Tres y se han quedado He abatido Tienen que salir Por tu derecha, Tyson, eh No, tienen que salir No, tienen que venir por ahí Tienen que venir por ahí Cuidado, al cubrir Izquierda y derecha Mucha gente aquí conmigo Mata conmigo ¡No, otro, 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 otro! ¿Te meto por dentro, eh? ¡Sale contigo, Tyson! Detrás, detrás tuyo Muerto Recargo ¡Wow! ¿Ese disparo ha sido tuyo? Sí, sí, ha sido Recargo Estás ahí solo, eh Está ahí solo, hemos cogido zonas ¡Está ahí, lo estoy, lo estoy! ¡Coger zonas! ¡Abatido ese, Dani! ¡Tiro una! ¡Ha comprado la tienda! ¡Ha comprado y se me va una bala! ¡Me está sufriendo! ¡Me he dado el comprar! ¡Hostia, un resto! ¡Que te mueres! ¡Roto! ¡Agua, agua, agua! ¡Muerto! ¡Sí, este era la... ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Ambredamos! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Ey! Hola, gente, ¿cómo estáis? Os vengo a pedrair un pequeño recortorio Si te está gustando lo que estás viendo No olvides dejar tu like Siempre con ello podrás ayudar muchísimo al canal Y es gratis Y además, si te está gustando mucho Puedes siempre suscribirte No lo olvides Suscríbete al canal ¡Un saludo! Entonces, si te, te modaís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.